¡Ay! Bueno, si se acelan con todo cariño este tema hermosísimo Me dice Así Tú dices que te vas Que al fin me olvidarás Que ya no volverás Te vas Porque me quieres Lástima No te importan mis lágrimas Ni que se te dará por ti Te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Vendrás Se bien que volverás Vendrás El calor de otros besos Quizás Vendrás Que no te amo ¿Dónde está averiguar? ¡Ay! 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 ¡Te vas! Pero yo sé que volverás Buscando mi calor En tu luz Sabían que volverás Y ese aplauso, veníteo, porque está bailando nuestra festejada Con el hierro, ahí está, para que no digan, en verdad, que siempre mamita suegra Con todo cariño Con todo el amor Como Nueva Cercia La mamá del ser más querido y más amado en esta tierra Para Luis y para Camerino, con todo cariño, este tema Sáquenlos a bailar, pues Sáquenlos a bailar, prima Tú dices que me vas, que al fin la olvidarás Que ya no volverás Él vas Porque me quieres, que me quieres lágrimas No te importan mis lágrimas Y que sufra por ti Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Volverás, seguirte y volverás Buscando mi calor El calor de otros besos Dices, ven al Que no me han desabrigado Ay, ay, te ves Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Vendés, seguirte y volverás Volverás a mí Y con todo cariño vamos a dedicarle Para todos ustedes Este tema hermosísimo Higno de la tierra hermosa Que Dios creara Con gente bendecida Con gracia Con un gran corazón Para dar, para amar Y que esta noche Nos abre sus fuertes Música 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 Yo nací Como luna de plata Y nací Con alma de pirata Yo he nacido Romero garocho Robador de veras Y de ti Me gusta ver a ti Veracruz Veracruz Rico en cito Donde hacen sus nidos Las olas de mar Veracruz Pedacito de patria Que sabe Sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Ilumiones estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibran En mi ser Algún día Estas dos playas Le ganas Yo tendré Que volver Que volver ¡Ay, carajo! ¡Uh! Porque la de mi éxito Vibran Son tus altos Son tus me Tell los amores Vibran Otro Vibran En mi ser ¡Gracias! 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 lindo para nuestros parejas bailadoras